Good evening guys. How are you doing? How are you doing? ¿Cómo están? Nice. Nice. Excellent. Muy bien. So let's start. Bien descansados. Sí, ya a estas alturas están bien descansados. Ustedes se fueron a descansar desde el jueves. Ok. How do you feel? ¿Cómo se sintieron con la plataforma? ¿Cómo se sintió eso? Cuénteme esa experiencia. Necesito saber. Ay, teacher, ¿qué me dice usted? No. Necesito saber su experiencia con la plataforma. Porque recuerde, pues es a un nivel básico. Y pues necesito saber cómo estuvo su aprendizaje con lo que es la plataforma. ¿Qué le costó? ¿Qué no le costó? ¿Cuál fue su experiencia? Teacher, ¿qué seguimos? Y bla, bla, bla. A ver, ¿quién me cuenta primero? ¿Cómo estuvo la experiencia con la plataforma? ¿Cómo la sintió? Uy, solo un voluntario. Quiero ustedes. No, solo uno. Están bien participativos de esta clase. Esta noche están muy participativos. ¿Cómo estuvo con su plataforma? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron las dificultades que usted encontró utilizando plataformas que hablan en español? Y, pues usted me dice, teacher, fíjese que, pues, esto, me faltó esto, me equivoqué en esto. ¿Cómo la sintieron? Cuéntenme. O sea, que todo 10, pues, gran silencio. Supongo que todo 10, no tuvieron ningún problema. Todo 10. ¿Qué la sintió fácil? Levante la mano. Yo, teacher, yo, Super Saiyan, mire, con todos los poderes. Ve, 10, me saqué. A ver, nadie. No party. En la asesoría que nos estaban dando, ahí la que estaba ahí dando de una asesoría, entonces, como que de una vez iba resolviendo los ítems y los exámenes que aparecían ahí, o sea, nos iba como explicando, pero a la vez como que lo iba resolviendo. Entonces, por eso sí se hizo medio fácil. Lo sintieron fácil, ¿verdad? Excelente, Dayeli. Sí, porque es que en cada sesión yo iba desarrollando y ustedes iban, el que era boxa, iba a ver, anotando. Como Dayeli, mire, ya lo terminó. Vaya, ¿quién no la terminó? Por haber motivado. Y te dicen, mire, qué pena, pero piense que yo no la terminé por estar lavando la ropa porque tengo ropa de dos meses. Ajá, puede pasar, vean, no sé. Si alguien no la terminó, diga. Para ver qué hacemos, porque eso ya es un caso grave. Ya a estas alturas tuvo que haber terminado. No, vea, bueno. Espero que su experiencia con la plataforma haya sido buena, muy interactiva. Como ya Dayeli nos compartía, pues sí, Chorus iba desarrollando la sesión y ahí pues nosotros aprovechamos a ir llenando la plataforma. Porque recuerden que por un espacio, que por un signo, que pues, ahí sí creo que les cuadricó un poco la vida. Ay, sí, pero es que miren, esto es para que aprendan a escribir. Es para la escritura. Yo a veces decía, ay, pero tenía mi plataforma. Ay, no, pero es para aprender a escribir con signos de puntuación. Carlos, muy bien, Carlos. Se acaba de conectar, dice, los apóstrofes, sí. Sí, excelente. Ok, gracias, Carlos. Estamos hablando de cómo fue nuestra, bueno, su experiencia con la plataforma. Ah, el apóstrofe, pero es que el apóstrofe lo ponen como tilde y esto es un lío, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estaba todo, pero me alegro escuchar a Dayeli, ¿verdad? Decir, no, teacher, mire, cada sesión que usted iba ahí desarrollando la asesoría, pues yo me ponía a la parte. Sí, es que así tiene que ser. Cuando vayan a otro nivel, lo mismo. Saquen el manual y luego sacan las sesiones aparte, se conectan de otro dispositivo y ya van llenando. Porque así van a la par de la clase escuchando explicación y llenando. Porque es como práctica, es como explicación práctica, ¿sí? Explico, práctica, explico, práctica, ¿sí? O sea, no hay dónde perderse. Bueno, chicos, que me alegro de verdad que son un grupo bastante destacados, muy estudiando. Así bien, unos estudiantes bien estrictas porque sí, de verdad que cuesta que un alumno termine la plataforma. Comenzarlo apoyando, créame que para mí como teacher es tedioso. Claudita, dígame. Sí, a mí lo que me gustó fue también, o sea, parte de todo, es que la persona que está como encargada en el chat, está recordándole a uno, mire, ya terminó su plataforma, mire, yo andaba trabajando el sábado y me dice, me mandaron el mensaje y yo estoy trabajando, nomás termine de trabajar, yo la termino. Y están pendientes porque realmente yo por mi trabajando. Estaba tan, pero tan ocupada con mi mente en otro mundo. Qué bueno que la recuerden a uno a veces. Y otra cosa que es bastante factible, después de cada clase, este, terminar la respectiva sección. Porque uno como que tiene fresquito eso. Y entonces es mucho más fácil que acumular el trabajo y decir, no, no, mañana. Entonces es mejor llevarlo así. Eso, muy bien. Gracias, Claudia. Sí, yo sé. Y eso les iba a decir que lo que dice Claudia es algo tan importante que cuando uno sale de la clase y va directo al ejercicio, tiene la, tiene, o sea, tiene que ir fresquito, como dice ella. Porque de repente con las cosas, con las otras actividades, con, ay, no, se olvida de verdad. Y no los culpo, pues trabajan y es comprensible que se nos olvide. O que a veces andamos más en el trabajo que en nuestra vida así que llevamos, ¿verdad? Porque es muy demandante. Muchas veces nuestro trabajo, no, hombre, nos demanda tanto tiempo y nos absorbe. Y cuando venimos a ver, ya no, ya no hay tiempo para ir a una plataforma. Porque, y gracias que les gusta que les recuerden. Porque hay quienes que dicen, ay, qué fastidio con eso, ¿eh? Pero no, es mejor que le recuerden para que lo terminen. Porque en caso que no terminen, miren, es sedioso tanto para usted como para mí estarle diciendo. Yo le decía a cada clase, la plataforma, la plataforma, y animarles, y incentivarles, y decirlo. Pero miren, cuando hay alumnos que hay que estarlos presionando, ay, no, dieran que eso sí es sedioso para uno como docente, porque uno no puede subir notas, ni hacer algo porque no ha terminado. Imagínese todo el proceso, o sea, lo atrasan a uno. Entonces hay que respetar fechas, fecha a fecha, ¿verdad? Igual que el banco, vean, ah, no, tal día se vence, tal día tengo que ir. Si se venció el siguiente día y yo lo olvidé, bueno, pues ya generé. Entonces, no, acá tenemos que estar como bien así pilas con eso. Porque sí, si no, pues, ok. Ok, what are you doing? Vaya, muy bien. What are you doing right now? ¿Qué están haciendo ahorita mismo? What are you doing right now? ¿Quién me contesta? What are you doing right now? Teacher, I'm taking English class. I'm cooking and I'm listening to the class teacher. I'm cooking and taking class. Puede ser que esté cocinando, escuchándome, y qué sé yo, tomando algo más. Las mujeres somos, no, no solo las mujeres, que es feminista, me voy a escuchar. Ok, I know that the woman we are multitasking. Yo sé que somos, parecemos pulpo. Aquí, otra ya, ok. What are you doing? Ajá, ¿qué están haciendo? Ok, estoy escuchando aquí, estoy acá. La vendí aquí y todo tenemos, vea, calculado. Todo calculado. Ajá, ¿qué están haciendo aparte de la English class? Yo sé que están haciendo algo más, no me mienta. So, lady. So, what are you doing right now? Teacher, I'm taking my dinner. I'm cooking this. Ok, you're cooking. Excellent. Ahí hay una que está cocinando y tomando la clase de inglés. A ver, ¿quién más? I'm working. Ah, you're working. Ay, Carlos, I'm sorry for you. Ay, no, Carlos, lo siento, no quisiera estar ahí. Y estoy, y estoy levantando, y bueno, mejor dicho, estoy trabajando en un levantamiento de un cadáver, así que I'm working. Carlos. Ay, perdón por preguntar, pero que trabaja, compañero. Soy, soy auxiliar de médico forense, medicina legal. Mira, hasta los pelitos me paró, Carlos. Y ahorita, no sé si, no sé si se ve la cámara, no sé. Ni lo voy a mostrar, Carlos, ni lo voy a mostrar. No, no lo voy a mostrar, pero. Sí, que lo voy a decir. No, 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 me van a censurar la clase, ¿no? No, no, no. Me censuran la clase, niños, ¿qué es eso? Me expulsan del grupo. Se me cae el negocio, Carlos, no inventé. Ay, no, Carlos, qué valor usted decirme eso. Teacher, sí. Yo capaz ahí estuviera con los ojos más trabados, que saber que sí me dan miedo los muertos, niños. Y es el segundo cadáver que me toca hacer ahorita. Así que. No, 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 ya ni me cuenten por qué. Así que no sé, no sé cómo se dice eso, pero I'm working. I'm working and recognize the death of, let's see, death of the humans. Ah, ok. Miren, yo estudié ese lenguaje de, de un acta de defunción de alguien que murió. Y había que hacerle una autopsia. Y, ay, no, miren, eso fue cuando estudié traducción. Ay, no, eso fue horrible, niños. Me tiré como dos semanas en vela yo porque no podía traducir esa cosa. Si era un vocabulario. Yo, ¿qué voy a andar sabiendo de eso? Decía yo en mi mente, Dios. Mire, diga el capítulo. Ay, no. Yo hago autopsias. Yo hago autopsias. Ay, no, no, Carlos. Usted, ¿verdad que cómo hace para comer los tres tiempos? Ya no comiera. Fíjense que, como de profesión, soy enfermero. Y ya del 2015 para acá, pues, estoy en medicina legal. Así que, desde entonces, estoy comiendo con sabor a muerto. ¡Ándala! ¡Carlo! ¡Qué terrible eso! Ay, no, 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 Dios. Dios, yo amparé, hija. Hijo, porque... Por Dios, yo me quedo pa' ahí paralizada. Solo ver accidentes, niños. Aquel día había un pobre motociclista que se le quedó el hueso. Aquí, ve. Ay, no sé cómo le llegó. Todo pa' bien, pero aquí el hueso. Ay, solo de verlo. No, no, no. No, no, no. Ok, bueno, lo siento. Vamos a ver. ¿Quién más? Glenda, ¿qué está haciendo? Queriendo saber ahí. Queriendo ver el muerto. Vea. Qué barbaridad. Ay, no. Qué valor de ustedes. Yo espero ni verlo. Se me cae el negocio. Ajá, Glenda. What are you doing? I'm drinking coffee. Ah, you're drinking coffee. Ah, it's so delicious. Eso sí, ve, ya vamos agarrando forma, pero de muertos no. Dayali. A ver, Dayali. I am making roses. You're making? Roses. Roses. Ajá. Show us, show us. Demuéstrenos, quiero ver. Show us. No tengo hechas todavía. Estoy cortando los pétalos. Ay, de satín. Sí. Sí, sí, sí. Qué bonita. Le voy a mostrar un trabajo. Ay, a mí me gustan de satín. So beautiful. Sí, a mí me interesa eran como D-Flower. Ah, de verdad. D-Flower está haciendo el business. Ajá. Sí. Por favor, chicos, ya saben. Apoyemos al emprendimiento salvadoreño, por favor. Carmen, ¿qué estás haciendo? Hola, teacher. En este momento, estoy comiendo. Eating. And I'm listening my English class. Eso, está comiendo los frijolitos. Ok, you're eating the beans. Eso, está delicioso. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver. Genesis. What are you doing, Genesis? I watch TV with my baby. Ajá. And taking English class. Está viendo televisión. Ajá. Muy bien. No se me distraiga con los muñecos. Fé atención. Muy bien. Excelente. Ya me estoy viendo así. Teacher, estoy viendo el review de la Miss Universe. No, Miss es un programa en inglés. Ajá. Ok, excelente. Excelente. Eso le va a ayudar mucho a su bebé. Mi bebé también le ayuda, sí. Sí, bastante. You're a baby. Yes. And also for you. Miren, yo veo cartoons en inglés. Y a esta edad. Teacher, si estás a vieja, sí. Me pongo el bro de esponja, which, en inglés. A ver, Dayeli, enséñenme la obra maestra. Ahorita. Vamos a ver. Ah, esto. Pérez, me lo voy a explicar. Ajá, aquí está el polarito ahí para que veamos. A mí me encantan las flabras. Pero de satín. Es que están de moda ahorita las de satín. Sí, bastante. Y se ven bien bonitos. Pero no encuentro dónde quitarle eso. En la tuerquita. En los ajustes. Ahí dice, creo en los tres puntitos de su camarita. Y le da en su camarita. En la clase. Ahí en la camarita. Ahí le despliega donde dice quitarle fondo. Ah, ya, ya, ya. Ahí sí. Acá está. Este es uno de los que. Ay, no se ve. Pero es que no se mira. Bueno, no pudimos ver. Pero lo vamos a seguir como deep flowers. Y ahí vamos a observar todo su programa. Ajá, es que no se mira. Porque no se lo diga. Por el brillo del celular. Que lo mande al grupo. Ajá. Al grupo de WhatsApp. No, se nos cae el negocio. Niños, ¿no? Mándalos. Aquí en la clase sí, pero ya. Se nos cae el negocio en la clase. Muy bien. Eso, muy bien. Bueno, ya sigámoslos como deep flowers. Deep flowers. Deep flowers. Por decir, no, mañana le volvemos a preguntar si no la encontramos. Muy bien. Bueno. Ya me dijeron. Y si ustedes se fijan. If you notice we practice what things or what activities that I'm doing right now. O sea, practicamos y a la misma vez estamos. Vamos a ver. Estamos diciendo aquellas actividades. But using the present continuous. Que significa que es lo que estamos haciendo right now. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a ver un video que es el vocabulary. Uy. Qué feo se ve. Ok. Vamos a verlo. Y después, ¿verdad? De que usted escuche. Vamos a practicar. ¿Ok? Eso solo lo vamos a escuchar quizás just once. And then we are going to give you some just a minute for practice. And then we are going to practice with about our pronunciation. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Please. Vancouver. Los Angeles. Mexico City. Lima. Montreal. New York City. San Juan. Brasilia. Sao Paolo. Now, let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now, it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer. Okay, guys. I don't know if you noticed. So, for example, say Sydney. 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 Okay. Okay. Entonces, acaso nos hace como más fácil. ¿Verdad? Así que, I'm gonna give you just 2 minutes. Okay. 2 minutos. 9, 20, 21. So, 21 minutes after 8, I'm gonna start. O sea, 2 minutos iniciamos. Okay. Voy a poner a los que incluso nunca han participado. I don't know why. Pero lo voy a poner así que vaya practicando. Please. No, no. Allí está listo para que no se esté. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Gracias. 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 Ok, guys. Estamos ready. Estamos ready. Ok, levánteme la manita, por favor. Please, levante manito. Eso, muy bien. One, two. Eso, muy bien. Three, four. Eso, five. Levante manito, levante manito, levante manito. Levante mano, levante mano. Ok, muy bien. Gracias a los que vamos a participar. Y vamos a ver, let's see. Voy a empezar. Vamos a interactuar con personas que no levantaron la mano. Es decir, Gerardo Loza, ahorita, Gerardo Loza, with, let's see, with Annabelle. Gerardo Loza, with Annabelle. Los que no levantaron mano van a pasar con los que levantaron mano. Total, es que esta teacher siempre nos va a hacer pasar. Yes. Ok, Gerardo. You are David. And Annabelle, you are John. I am calling from Australia. No. Hello, this is the. Ay, se esta durmiendo. Hello, this is the. Y Annabelle le va a contestar. Hi, David, this is John. Ok, y habla, habla, habla. Ok, ok. Hello. Annabelle. Hi. Hi. Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Good morning. Where I am. Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay. I am white now. Excellent, Gerardo. Thank you. Muy bien. Let's see. Vamos a ver los que levantaron manos. Vamos con Glenda. Que me levanto mano. Glenda, usted va con... Let's see. Alguien que no me levanto mano. Glenda y Ana. Glenda y Ana. Ana Elsie. Ready? Yes. Yo comienzo? Yes. El primero que menciona es el que comienza. Ajá. Vamos a ver. Let's see. Hello. Hi, David. This is John. I am Kelly from Australia. Australia? I am. At conference in St. Dainey. Remember. Oh, right. What time is it there? It is? It is 10pm and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. No. 4 am. Oh, I am really sorry. Thanks. Okay. I am awake now. Okay. I am awake now. Okay. Excellent, Glenda. Excellent, Ana. Thank you. Y vamos con Claudia. You. Claudia y Dayeli. Vamos a ver. Mom and Daughter. Ajá. Gran challenge. Ya vamos a seguir con los que no han levantado mano. No se preocupe que ya vamos a llegar. La buena misma. No quería levantar la mano. Okay. Ajá. Mom and Daughter. Let's see. Vamos a ver. Okay. Claudia, you are a baby. Hello. Hi, Jamie. This is Joan. We are calling for Australia. Australia. At a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10pm and it's 4 o'clock. There in Los Angeles. Right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 am. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Excellent. Very good. Thank you so much. Alejandra, Cecilia y Gerardo Saul. Alejandra, Cecilia y Gerardo Saul. Okay. It's for Alejandro. Alejandra. Alejandro. Hello. Okay, Alejandro. Ahora sí la escuchamos. Empieza usted y luego va a seguir Gerardo Saul. ok hello hi baby this is john i'm calling from australia australia i'm at a conference in sydney remember all right what time is there it's 10 pm and it's four o'clock there in los angeles right yes four o'clock in the morning for i am oh i am really sorry that's okay i am awake now okay thank you very much muy bien vamos con daniel daniel y let's see espéreme alguien que no me daniel y eric daniel y eric okay daniel let's start you and then continue eric okay hello i am do this is you i am calling from australia australia i am calling from australia australia i am at a conference in sydney remember oh right what time is it it's there it's 10 pm and it is four o'clock there in los angeles right yes four o'clock in the morning four am oh i am really sorry thanks okay i am wasting okay thank you very much boris 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 y genesis boris is hey boris y genesis go ahead hello hi debbie this is john i'm calling from australia australia i'm not a conference in sydney remember all right what time was i miss it there it's 10 pm and it's for a cloud there in los angeles right yes four o'clock in the morning for a year oh i'm really sorry that's okay i am working now okay thank you y vamos con guadalupe y nidia y con ello cerramos guadalupe en uy permítame que lo mueve guadalupe en nidia go ahead hello hi debbie this job i am calling for australia australia i am at the conference in sydney remember all right what time is it is there it is 10 pm and it is four o'clock there in los angeles right yes four o'clock in in the morning four i am oh i am really sorry thanks okay i am awake now okay excellent very good excelente gracias por su participación y he notado incluso con los que no han querido levantar manos que han mejorado mucho en pronunciación no sean tímidos yo sé que ustedes pueden verdad y yo sé que ahorita están ahí como ay teacher que hará ganancia verdad estar participando pero créame que desde como usted empezó van mejorando verdad usted miren si usted verdaderamente verdaderamente pudieran grabarse eso también es otro tip no hombre avanzan un montón porque todo está en que nosotros agarremos fluidez así que yo creo que pues ahí está todo y si usted y si usted aprende y domina ya los mapas y con nombre ahorita usted ya armó su su como su basecita digamos ya se puede ir al siguiente nivel eh vamos a ver ojo no les había mencionado i want to tell you this in spanish le voy a decir esto en español antes que se me diga la asistencia desde lunes hasta el jueves es evaluada chiquillos así que usted aunque teacher me pasó algo me corté el dedo me fui a su salud y voy a el seguro y me inyesaron o me que se yo y me dejaron con incapacidad lo siento así con el dedito con el piecito vamos a escuchar la clase teacher tengo ataque de migraña aleje el celular conéctese y póngalo suavecito pero la clase tiene que entrar sí o sí mira porque es su última semana o sea que ya no los puede saber bueno no sé entonces tienen que estar ahí verdad con eso me encantaría darles el segundo nivel pero no sé estamos como a la espera así que así que si usted tenía esa esa pregunta esa pregunta no lo sé eh entonces ojo no me falte verdad no debe de faltar desde cuando desde ahorita vean si usted es la clase de ahora hasta el día jueves que solo nos quedan tres clases niños ya estoy ya estuve ya se cocinó así que voy a pasar lista gracias a tenales ajá y ojo cuando pase la asistencia si ahí sí los quiero que me digan prese que sería eh pues tomarle caso asistencia verdad déjenme un segundo que me está cargando sigue cargando vaya vamos a ver así que no me vaya a faltar por nada del mundo teacher es que me pasó eso sí le comprendo verdad y si hay alguien que no hay de llenado plataforma me lo hace saber dicho no en el dicho ajá no llené la plataforma ajá este y como cuando estaría comenzando el otro módulo uy gran pregunta porque ricardo ya no quiere seguir no me digas que ya no quiere seguir se me duerme en la clase pero ha aprendido fíjese que ha aprendido bastante ha aprendido a hablar a pesar que se duerme fíjese no estaríamos iniciando el veintisiete el veintisiete con el siguiente módulo si aquí tengo el calendario y si el veintisiete el veintisiete eh no van a descansar prácticamente empiezan el veintisiete no sé si conmigo o con alguien más el veintisiete iniciamos supongamos que conmigo el veintisiete y vamos terminando el veintiuno de diciembre yo quería terminar el veinticuatro para que alguien me dijera teacher venga aquí yo le voy a tener un chompipe verdad pero no el veintiuno así que el veintiuno vaya entonces y iniciamos el veintisiete porque Gerardo no me decís que va a tirar la toalla porque usted ya puede hablar inglés deje de estar de cosas esto ya no 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 es eso hasta que decía yo como tanto de velo ay no ya que hora se duerme Gerardo por dios no a las ocho a las nueve de velo ya es como tipo doce ay yo creo que queremos quienes nos acostamos a la una yo por ejemplo no si yo después de aquí de la clase sigo mis clases de la universidad y por eso eso Gerardo con todos los poderes ahí lo vemos que se duerme pero miren miren eso Gerardo muy bien yo le animo a que continúe ay ya no se duerme vea ya vamos a ver no ya no ah miren ni pena le voy a decir igual que los alumnos que dicen che denme permiso para terminar lo del lenguaje y les digo yo y que yo ando regalando mi clase para que usted que lenguaje me regala para que usted termine las actividades de inglés no no le va entonces yo tampoco regalo tiempo les digo yo no se quieren poner no 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 mi materia es primero el inglés es primero ok muy bien eh let's see uy pero en otro lado ahí está Alejandra Cecilia present teacher Alejandra Lisette present teacher Alicia Elizabeth Alicia Elizabeth no Ana Elsie present teacher gracias Ana Guadalupe present me Ana B.L. Espinosa present teacher Armando René present teacher Bedilia Elizabeth Bedilia Blanca Daisy Blanca Daisy Boris Manday present teacher Carlos Gerardo present teacher present Carlos Rafael present teacher Carmen Elena present teacher Claudia Lisette present miss Daniel Enrique Daniel Enrique Dayeli Alejandra present miss Daisy Vanessa present teacher Diana Jacqueline Diana Jacqueline Diana Michelle present teacher Emerson Raúl Emerson Raúl Emerson Raúl Erick Isai Erick Isai present teacher Ernesto Arnoldo Ernesto Arnoldo Esaú Adonai present teacher Eber Alexander Eber Alexander Eber Alexander Eber Alexander Fernando Josué I'm here miss Genesis Maybelline present teacher Gerardo Saúl present teacher Glenda Carolina present teacher Nidia y Amilet present teacher ok ahí estamos cabalitos verdad miren preocupada por las inasistencias la verdad preocupada por esas inasistencias espero que mañana se puedan unir y si usted conoce a alguien que está aquí con usted verdad dígale no no se quede oye teacher que miren no terminó la plataforma inténtelo o sea inténtelo usted repórtelo hasta el último día para que se lo tomen en cuenta y se lo metan al sistema verdad no me abandone tampoco porque no es el propósito o sea estamos estudiando inglés no para para decir ay no ya no verdad no no es para decir este es un avance este es un pequeño pasito y vieran que rico se siente aún con todas las desveladas que a uno dice ok I did it lo hice verdad y aún dice ajá así como Gerardo Gerardo solo me recuerda así mi etapa de que yo estaba estudiando y yo decía ay no de verdad que valdrá la pena estar aquí desvelándome y ni modo pero si valieron la pena y vieran que rico sentí cuando me dieron mi titulio por fin dije yo bueno me tardé como mil años niños no mentira me tardé mil años porque pues si entre el trabajo y ya ustedes sabrán pero no no me tardé mil años solo me tardé seis meses seis meses después de mi de mis compañeritos vean porque no no pude bueno let's see vamos a ver what time is it a ver levánteme mano por favor rápidamente levante mano levante mano one two three solo una valiente por dios dos eso muy bien vamos hasta que subamos y lleguemos a por lo menos ocho tres vamos three 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 ajá five more eso four ajá eso five me falta me falta me falta me falta solo tengo cinco five quien más quien más quien más esto tres más tres más tres más tres más uy no hombre solo son cinco quiero ver one two three perfecto bueno cuando alcanzamos entonces arrancamos vamos a ver carmen pregúntale a boris what time is it ahorita vamos a ver y aquí tengo un relojo son las eight ahí no voy a decir la hora ocho treinta y nueve ok boris y y sol ajá muy bien excelente esa es la forma máxima vamos a ver vamos a ver jenesis pregúntale a glenda what time is it what time is it lenda it's a 40 it's a 40 ajá y si dijéramos faltan 20 20 a las 9 20 a las 9 ajá ahí le cuesta vaya pues 22 22 night guadalupe pregúntele a vamos a ver guadalupe le pregunta uy ya son los poquitos me quedan guadalupe pregúntele espérenme que ando buscando el indicado para usted guadalupe pregúntele a anidia ok anidia pregúntele nidia what time is it it's eight ah cuál es no 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 identifico cualquiera de esos no mi niña qué hora son ahorita vea su reloj qué hora son ahorita ahorita estamos así hablando real ah what time is it son las 8 41 como le decimos son las 8 41 en inglés it's eight it's 8 41 41 ajá uy si decimos que faltan o'clock ajá no 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 es la o'clock porque la o'clock solo es para lo exacto ajá pero cuánto falta para llegar a las 9 19 minutos ¿verdad? entonces ¿cómo se dice 19 minutos para las 9? ¿quién está? 19 ajá 19 19 19 minutos to night 19 minutos to night 19 minutos to night muy bien tenía carita de miedo pero muy bien ahí vamos ahí vamos sí ok muy bien gracias muy bien vamos a ver Carlos Rafael pregúntele a Guadalupe ¿qué hora son? Carlos ay se me fue Carlos creo que por accidente levantó la mano vamos a ver Guadalupe Guadalupe ¿qué hora es? se tiene apagado el micrófono ahí está ahí está ajá Guadalupe ¿qué hora es? a ver it's 18 to night o'clock no el o'clock solo con la zona exacta ajá it's 80 to night muy bien muy bien carmen ahora usted pregúntele a carmen Guadalupe carmen what time is it? la 8 43 ajá it's 8 43 ah 8 43 18 o como como 8 8 43 ah it's 8 43 ajá o 18 minutes minutes tonight ahí está muy bien ahí está domino las dos formas eso gracias Guadalupe gracias Carmen pueden bajar mal muy bien bueno ustedes ya saben que esta es la forma básica de decir la hora cuando vamos a decir o'clock yo le mencionaba cuando cuando vamos a ver quién se acuerda cuando dos o'clock en punto cuando es an hour exactly that is no no it's one minute no it's a minute no it's just an exact it's just an specific hour ok como vamos a decir la hora cuando ella pasa por ejemplo digo que son las dos y veinte como digo las yo le voy a ir diciéndola ahora en español y usted la va a ir traduciendo dos y veinte dos y veinte ay dios mío lo uno quiere un voluntario it's twelve after twenty it's twenty after it's twelve after twenty no 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 las doce después de las veinte como eso vamos vamos a ver veinte minutos ajá dos 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 no 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 perdón perdón el cuarto ok ya va por el cuarto no veinte minutos después de las dos vaya de las dos de la tarde ajá como como sería vamos vamos ustedes pueden equivoque it's twenty after twelve ajá no dos dos ajá it's twenty after two ajá it's twenty muy bien excelente carlos ya llegó a su casa por favor no me encienda cámara que no hay ya me imagino que algo va a salir por ahí no no estoy en la casa estoy en la sede en el trabajo es que andaba en la calle le va a hacer una vaya bien pero no me vaya a salir algo por ahí atrás que me da patatús no ok muy bien eh no dice bien tranquilo vaya ajá entonces cuando estamos hablando veinte minutos después de las dos verdad es after o past a teacher it's twenty minutes past two fácil pasada a las dos ya no hay donde perderse ahora dígame como digo que son las doce de mediodía yo les enseñé una palabra que se parecía y que les decía se parece una palabra al no it's none ajá it's none very good it's none no es mum porque mum es luna verdad it's none very good it's none ajá entonces ya sabemos y la otra forma de decirle esto es el medio it's twelve o'clock it's twelve o'clock ajá p.m ajá p.m excelente ajá p.m pero hay una hay una que nadie me la ha dicho es parece que como que tiene así como como de mediodía algo así ajá it's midday mid midday very good porque decimos medianoche es midnight ok ajá muy bien ok vamos entonces a un uy espérenme no le di antes vamos a hacer un game que espero que me cargue uy permítame quiero ver si me carga ya la hicimos give me one second está cargando be patient be patient uy ya no me cargo ahí está ahorita mismo le comparto estoy haciendo ahí está espérenme me va a cargar me va a cargar take it se sigue cargando dice ahí está ahora sí ya lo ve ¿verdad? sí ¿verdad? sí sí lo ve sí sí vamos a ver usted me va a decir cuál es hasta dónde lleguemos ay porque yo siento que volando se ha ido la hora vaya uy a ver ¿cuál es la hora? ¿qué hora es la hora? usted me va a decir 4.25 4.25 muy bien qué hora es 5.06 es 5.06 5.06 es 5.06 muy bien qué hora es 6.06 6.06 6.15 6.15 6.15 es 6.15 ¿es 6.15? sí sure sure o es fighting o es fighting 15 6.15 fighting no existe niños fighting no existe el número de los de inglés ok ajá what time is it it's 18 ah it's 18 ajá very good very good what time is it it's 7 o'clock o it's 17 o'clock y por qué no sé 7 o'clock porque 17 creo que es 70 17 17 es 70 ay dios 70 a veces les voy a enseñar yo la clase se acuerdan que así nos decían antes como dijiste 70 ay dios mío para que decías 70 y iban los 70 sin chazo va muy bien 11 o 5 it's 11 o 5 very good it's 11 o puede ser 12 o 5 no sí puedo ser esta no porque 12 dice ahí ajá dice 12 ajá eso tienen que dominar los números así what time is it mira what time is it it's it's 3 24 24 24 24 ah pues sí ya veo que se están aprendiendo los números what time is it it's 9 17 ah it's 9 17 no será 16 16 ya vi que están despiertos están despiertos están despiertos ajá con esa intención voy what time is it ajá it's 1 it's it's 1 30 30 o 30 ok 30 30 30 30 30 30 30 what time is it ay no eso está fácil it's 10 o'clock 10 o'clock 10 o'clock it's 10 o'clock no miraba pero sí 10 o'clock what time is it it's 2 12 o it's 2 11 it's 2 12 vaya cuando respondemos así mire cuando usted responde de esta manera no es que esté respondiendo mal lo está diciendo de la forma más básica y sí le voy a ser honesta es un poquito informal cuando usted da la hora básica o sea así sin complicarme la vida así teacher bien bien cómodo porque todos somos cómodos hasta la teacher se incluye ok cuando es de hablar no cuando es de hablar quizás no soy tan cómoda pero cuando nosotros tomamos la manera como más fácil de decir las cosas siempre va a ser la parte informal del inglés o sea tengan ese cuidadito porque si usted aprende a decir ah it's 12 minutes after 2 dios mío y este gringo de dónde salió van a decir porque sí así tiene que decirlo o sea teacher porque ahí no está no aquí no está pero usted ya sabe que se dice de esa manera también ok what time is it it's 7 it's 7 it's 7 it's 8 ajá y por qué no it's 7 18 18 18 es 18 18 ajá 18 es 18 vaya muy bien 18 ¿cómo se escribe 18? de esta manera mire 18 cuando usted vea una T double bubble E en 18 sabe que estamos hablando de 18 porque en la pronunciación si yo le digo it's 780 teacher si la hora solo tiene 60 minutos vea cómo está diciendo que son las 780 ajá entonces no podemos entonces ojo con la pronunciación it's 80 de 80 ¿verdad? ¿y minutos? 18 entonces ¿cuál es la forma correcta de decir las 7 con 28 minutos? acá o sea hablando en este ejemplo ¿verdad? aunque yo sé que hay otras maneras ajá it's 7 it's 7 28 muy bien it's 7 28 ok ajá aquí tengo algo bien importante ¿cómo será? what time is it porque aquí son las midnight pero las midnight ¿cómo me cuentan? ¿cómo como PM o EM o EM ajá media noche PM I AM AM yo nunca he visto que el reloj me salga al revés porque las PM son pasadas me diría no entonces las 12 no son las las 12 al mediodía si son las 12 ¿qué? 12 PM las 12 del mediodía son las 12 PM pero las 12 de la midnight aunque usted lo escuche teacher pero es que eso es a medianoche usted que no conecta el cerebro me va a decir ¿cómo no? lo conecto pero mire las 12 de la medianoche no me indican que son las 12 PM ¿sí? me indica que de ahí de las 12 empieza 1 EM 2 EM hasta que llegamos hasta las 12 del mediodía que entramos con las PM entonces ya vamos con las PM hasta las 11 PM ¿sí? estamos claros en ese en ese en esa terminología entonces ¿cuál será? ¿is midnight o is midday? midday 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 a los que dicen midday los vamos a poner a correr de aquí a la unión no mentiras no 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 mentiras vaya es que ajá mediodía es midday por eso dice mediodía midday y midnight es medianoche ya entendí ajá muy bien si no van a tener les voy a poner penitencia niños que me digan un ajá mañana les voy a traer un bueno espero ya espero no les prometo les voy a traer un trabalengua en inglés a ver quien lo logra decir bien bonitos se escuchan y quien lo intente y lo intente le vamos a regalar aquí un puntito el inglés es trabalengua el inglés es no miren los trabalenguas en inglés son bien bonitos y nos ayudan a desenrolar un poquito la lengua entonces vamos a utilizar midnight ok no midday porque midday es la mitad del día o sea las doce de mediodía ok what time is it it's five o'clock o it's six o'clock it's six o'clock y por qué no dice o'clock por qué no dice o'clock porque es en punto porque es en punto porque algo le apriete y vamos a ver creo que solo una me vamos a hacer porque ya ya no es el final what time is it it's eleven twelve 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 ya le están dando vuelta a los números ya tienen twenty ajá ajá twenty no me como se están durmiendo verdad vaya el otro que conteste vaya vamos a hacer una cosa ya lo voy a anotar quien me la diga mala ay ya nadie me va a opinar va a decir un trabalengua mañana y yo lo voy a traer sí no no bien mala la ticha no vaya no 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 más que lo voy a asustar no va grosero la ticha vaya what time is it it's ajá it's 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 five twenty tres dos veces it's five ajá muy bien ahí está eso entonces ¿cómo hacemos? it's it's correcto ajá ¿cómo dice acá? it's it's five it's five twenty three it's five five twenty three y aquí dice it's five thirteen ok pero nos toma como buena esta acá fue un error porque it's five twenty o sea ese es error como de dedo en la creación del game pero eso no 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 es que esté mala sino que solo es error de dedo y vamos con it's nine o two esta está fácil esta es la forma básica it's nine o two ay 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 no ya no me queda tiempo ok it's ay esta 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 quería llegar a esta ¿cuál es esta? it's midday it's midday 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 bueno vamos a quedarnos hasta acá y vamos a regresar a nuestro libro usted me dice lo siguiente ok algo tan sencillo ¿verdad? tan básico como es los números que nos tenemos que aprender para dominar las horas ok porque de repente le pregunto ah ¿qué horas son? y se va a quedar como que no no sé qué horas son porque no me puedo que como se dice 23 por ejemplo 23 minutos pasadas las 11 no teacher no sé cómo se dice 23 minutos pasadas las 11 23 minutos pasadas las 11 a ver ¿quién se anima? 23 minutos pasadas las 11 y la otra palabra que les enseñé para decir después paz paz ya ve que un cerebro piensa mejor que varios cerebros piensan mejor que uno porque aquí entre todos vamos aportando y decimos ah es cierto lo que dice la compañera entonces nos ayuda a que vayamos recordando ok creo que no es nada difícil ¿verdad? nada difícil y ahí estábamos viendo las AM y luego retornamos acá donde estamos viendo el present continuous usted sabe que el present continuous fue lo que le estaba preguntando al principio de la clase y what are you doing y qué están haciendo y ahí sinceramente ahí todo vea asincerándose diciendo lo que estaban haciendo ok y yo estaba ¿verdad? al pendiente de ustedes ¿verdad? pero también estoy monitoreando el time porque si no se me olvida así que tengo que estar ojo aquí y ojo allá con ustedes ok bueno chicos ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿no? bueno ok guys see you tomorrow have a beautiful night take care and try to please 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 no me vaya a faltar ok no me falte ok see you tomorrow have a beautiful night try to rest take care bye 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 see you tomorrow bye 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 bye